Ahí tienen la cartita y la firma de los chicos que están acá y que tienen algo para decir algo, por ahí el micrófono bien cerquita. En la tarde yo escuché que a un niño de otro niño les dejaron los acompañantes de volar y los firmaron en una carta. ¿Y eso está mal? Sí. Claro. Está mal, no les gusta que se peleen, ¿no es cierto? No, lo desmayó desde el dolor. Pero también cuando le pegó mucho, se llamó desde el dolor, entonces los chicos vieron abajo, entonces vieron abajo los chicos y firmaron una nota y también escribieron... Una cartita. Sí. Una cartita, qué bárbaro. Y también, como vimos, como vimos algunos, eso dice que después de desmayarlo le pegaron una, le estaban pegando pasta. Bueno, yo creo que.